Bienvenidos, el primer paso para hacer tu compra online es ingresar a www.storagepartsstore.com Una vez entrando a la página, te va a desplegar el menú en donde podrás ver todas las opciones que tenemos disponibles para ti. En este caso voy a seleccionar el producto de mi interés. Voy a dar clic en producto, me va a desplegar el monto y la descripción del producto. Voy a dar clic en añadir al carrito y voy a dar clic en ver carrito. Me va a aparecer el subtotal, el IVA y el total, voy a dar clic en el botón de pagar. Y posteriormente me va a pedir el registro. Voy a dar clic en continuar. Registrar cuenta y voy a poner los datos que me piden. Asegúrate de que la dirección sea la misma a la que quieras que te haga tu envío. Doy clic en registrar. Y me va a redireccionar a esta página donde dice que mi cuenta ha sido creada. Voy a dar clic en continuar. Y ahora sí, me va a desplegar mi carrito con el total y voy a dar clic en pagar. Voy a seleccionar la dirección de envío, el método de envío, el método de pago ya sea por transferencia bancaria o por Paypal. Voy a poder revisar la descripción de mi pedido. Voy a seleccionar las instrucciones para realizar la transferencia bancaria. Verifico que la información sea correcta. Doy clic en la casilla de acepto términos y condiciones y doy clic en confirmar compro. Me va a desplegar una ventana con la leyenda de que la orden ha sido creada. Voy a dar clic en continuar. Y listo. Voy a mi cuenta de correo electrónico registrada. Busco el correo de Storage and Parts. Y busco mi orden de pedido. Aquí la puedo encontrar y puedo ver todos los detalles, así como el monto total. Es muy fácil comprar con nosotros. Bienvenido a Storage and Parts. Busco el correo electrónico registrado.